Declamarte, el arte de sentir e interpretar, presenta La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn La noche, concha sardo ya Duérmete, dicen los que no duermen Se abren las sombras, sus brazos temecen Las aves del sueño en ellas se ciernen Tus ojos, despacio, a un pozo descienden Los pájaros hondos, tu sueño protegen Dormida, te salvan de voces que temes Dormida, la noche te vela sin verte Dormida, la noche te silen Dormida, la noche te son